Baila mi cumbia mi amor Yo quisiera salvar este amor de esta distancia Camino fatal que no divide a los dos Y entregarle con donita la fragancia de mi mujer Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera salvar este amor de esta distancia Camino fatal que no divide a los dos Y entregarle con donita la fragancia de mi mujer Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera ser como el mar Y entre mis olas te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Y entre mis olas te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Salud mi amor Yo quisiera salvar este amor y esta distancia Camino fatal que no divide a los dos Y entregaré con todita la flecha chequea que en mi buque Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera ser como el mar Mientras mis olas debes venir hasta mañana Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Mientras mis olas debes venir hasta mañana Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Entre mis olas te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Entre mis olas te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Sí, mi amor Isabel Herrera, salud Dale sabor Se viene rumbo a la amada para mi cosita Jefferson Pelado, cuidados amores Seguimos bailando, seguimos disfrutando, seguimos gozando Los grandes éxitos musicales con cariño para ti Hoy día, el día del San Violantín Ay, 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 señores, claro que sí Salud, saludos cordiales para todos los solitoneros El día para todos mis solitoneros Claro que sí, sabor Con cariño para ti Bailar y gozar y disfrutar Feliz cumpleaños, Cristian María Tixe Ay, 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 dale sabor Bienvenido, pasen adelante muchachos, pasen adelante No se queden atrás, pasen adelante muchachos Y esta canción es Para todos hombres y mujeres Que se enamoran de la billetera Y no del corazón Y esta canción es Por dinero, por dinero, por Amor Que dolor al saber que está lejos Y mientras yo, yo la sigo esperando Que pasó, el otro me la robó Y se marchó, de la noche a la mañana Oye, Kevin Y ahora me hago yo Y con otro se marchó Y con otro por amor Solo sé que me dejó Ahora me hago yo Ahora me hago yo Por dinero, por amor Solo si te marchó Solo sé que me dejó Ahora 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 Si viene el osito de la salsa Que dolor al saber que está lejos Y mientras yo, yo la sigo esperando Y mientras yo, yo la sigo esperando Oye, Kevin Y esto que pasó Que pasó, el otro me la robó Y se marchó, de la noche a la mañana Ahora me hago yo, si con otro se marchó, por dinero, por amor, solo sé que me dejó Ahora me hago yo, si con otro se marchó, por dinero, por amor, solo sé que me dejó Ahora me hago yo, si con otro se marchó, por dinero, por amor, solo sé que me dejó Ahora me hago yo, si con otro se marchó, por dinero, por amor, solo sé que me dejó Ahora me hago yo, si con otro se marchó, por dinero, por amor, solo sé que me dejó Ahora me hago yo, por dinero, por amor, solo sé que me dejó Y seguimos, 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 seguimos Sí, sí, así, 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 así Saca la ventiladora María, por favor Sáquenme la ventiladora Ábreme el techo Abre la puerta Nos estamos horneando Para Junior, Oasis, su amor, Silvia Maguiña, Benji, Joncito, su amor, María Su único amor Para mi causita, los chitos de la salsa Ya se vienen los temitas RANDÚ RANDÚ Amor, mira que me apareció RANDÚ 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 Paso yo mi vida, por un amor, que me ha traicionado Borracho, paso yo mi vida, por un amor, que me ha traicionado RANDÚ 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 Pasa por casa Ya que te espera, ve RANDÚ Es la vida de muchacho, decepcionado Se está tomando, de mar en mar Qué triste es mi vida Qué triste mi destino Que te está tomando, hasta acabar mi vida Valla, vaya, vaya Ahora, 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 Orlando, Cricri, Familia Parcana, la Familia Parcana, para José y Samar Milagros, la rica gente, la encantada City, para Choyo, Somorcito, Somorcito Marixa, Somorcito Marixa, para Cris, darte cariño, borracho, Pacho yo mi vida, por un amor, que me ha traicionado, borracho, Pacho yo mi vida, por un amor, que me ha traicionado, De la vida de muchachos, decepcionados, que está tomando de mar en mar, que triste es mi vida, que triste es mi destino, Que está tomando, hasta acabar mi vida, que está tomando, hasta acabar mi vida, Es la vida de muchachos, decepcionados, que está tomando de mar en mar, que triste es mi vida, que triste es mi destino, Que está tomando, hasta acabar mi vida, que está tomando, hasta acabar mi vida, Bueno, mi tía Elisa Vendegas, Elisa Vendegas, Ok, ya.